El apagón de los semáforos es otro tema que tenemos que tocar, es un tema tendencia viral desde el viernes pasado y al momento de la filmación de este capítulo del otro canal ya habló el ingeniero Milton Morrison y lo primero que tenemos que destacar es como las autoridades se exponen unas a otras y revela también lo que siempre he dicho, no crea usted que en República Dominicana los ministerios trabajan en coordinación, cada cual la información que tiene en sus manos literalmente hablando la trabaja como le da su bendita gana, por ejemplo la semana pasada uno de los funcionarios que tiene que ver con este tema dijo en el sol de la mañana que fue un fallo y cuando le preguntan general pero como es eso de que fue un fallo en casi todos los semáforos más del 90% él solo dijo la información que tengo es que es un fallo desde luego él sabía lo que había detrás pero ahora Milton Morrison en base a lo que él dice queda claro que evidentemente no fue ningún fallo y que es un tema económico y político ya a este segundo podemos estar totalmente claros de que fue un tema económico que se hace político lo económico por el impago y lo político por el impacto y el costo pero también por un elemento que más adelante en este comentario voy a colocar sobre la mesa. Entonces se ha hablado de la figura de Jochi Gómez que tiene que ver directamente con una de las empresas que está involucrada con este tema y lo digo porque también hay otra parte que le corresponde a Carlos Zavala en fin que sabrán exactamente ellos dos de qué va ese Frankenstein. Ahora se ha dicho Jochi Gómez se ha dejado caer ese nombre como que él es la persona responsable yo no sé lo llamé no me tomó la llamada amén ahora bien ya a sabiendas de que es un asunto económico ya confirmado por la versión de Milton Morrison aquí lo que queda es algo mucho más grave una persona en nombre de una empresa o bajo los intereses de la empresa que son al final del día sus propios intereses económicos decide someter la capital de la República Dominicana a un caos literalmente hablando atento a él claro porque esa persona con toda seguridad sabe perfectamente que ese asunto va a llegar al más alto nivel porque a ningún presidente le va a agradar que lo llamen para informarle que el sistema de tránsito de los semáforos está colapsado entonces él agarró atento a él y tumbó eso eso es un desafío directo a la figura del presidente pero más que un desafío es una falta de respeto si fue Jochi Gómez que decidió hacer eso si fue él o quien haya decidido eso en última instancia no sólo fue un desafío fue también una falta de respeto al presidente esa persona no le hubiera hecho eso a Danilo Medina no se lo hubiera hecho a Leónel Fernández le están viendo la cara de muchachito al presidente y eso es grave grave no sólo por ese caso sino porque otros elementos de poder al ver esa situación y hacer la misma lectura que yo he hecho y teniendo problemas o impases económicos o políticos con el presidente van a optar por esa vía y al final quienes vamos a sufrir esas diferencias somos usted y yo porque cuando se decidió hacer eso amén de que incomoda al presidente quien iba a sufrirlo en primera instancia que de hecho lo sufrimos fuimos usted y yo yo tenía varias reuniones ese viernes y por suerte oigan bien por suerte yo grabé los contenidos del viernes el jueves el jueves si no atrapado en las calles de santo domingo me hubiera sido muy dificultoso llegar y poder grabar pero por suerte repito grabé a tiempo grabé todo fluyó grabé el jueves pero hay mucha gente que su agenda del día se vio afectada y que no pudo ser productiva por eso y queda una pregunta ¿Quién le paga a esa gente? ¿Quién le paga el dinero que dejó de ganarse? ¿Quién le paga el dinero que dejó de ganarse? ¿Quién le paga el dinero que puede ser catalogado como una pérdida? ¿Respuesta? ¿Respuesta? Nadie ¿No va a aparecer Luis Abinader a retribuirle ese dinero o no te lo va a colocar en la tarjeta? ¿Quién le paga el dinero que caiga aquí? ¡Tran! No sencillamente perdimos ese día de vida productiva todo porque a una persona no sé quién no sé si fue Jochi Gómez se sospecha que fue él decidió desafiar directamente al presidente pero lo desafió porque no lo respeta y eso tiene que quedar claro porque lo grave aquí es que tenemos un presidente que no merece el respeto de ciertas personas en este país y eso es muy grave porque nuestra democracia representativa para sostenerse necesita cierta cuota de respeto a las figuras de autoridad es un asunto es un baile muy fino muy deleterio muy delgado delgado porque tú tienes que saber respetar a la autoridad a un punto tal que garantiza la ley y el orden pero no respetarla en exceso de manera que eso se traduzca en lambonería y su peditación a esa figura de poder porque entonces cuando se da eso cuando esa figura de poder ve esa lambonería en cadena lo último que hará será respetar a la masa esa supeditación colectiva es el camino más efectivo para transformar a un demócrata en un dictador consumado por eso es que digo que es un asunto muy fino yo respeto al presidente respeto a la policía pero yo sé que respetando a esas figuras de poder yo contribuyo a mantener el orden que necesito para que mi libertad ciudadana pero no dar un paso más allá en el que ese respeto se vea como una supeditación como una enajenación una auto enajenación a esa figura de poder porque si hacemos eso también perdemos el marco democrático es como respetar pero de una manera tal que quien recibe ese respeto infiera ipso facto que tiene que respetarme a mí y por ende a todos entonces eso es lo grave aquí hay una persona que decidió desafiar al presidente y eso puede crear un primer caso que replicado cada cierto tiempo traiga inestabilidad social una inestabilidad social que a quienes les va a facturar de inmediato es a la clase la clase media dominicana la clase que más produce olvídense de la de la oligarquía la clase media a nivel socioeconómico es la materia prima de la estabilidad social por razones que podemos explicar de manera amplia en un capítulo dedicado especialmente a eso no en vano henry kissinger en la conclusión de su libro liderazgo que junto con la era de la inteligencia artificial fueron los dos últimos libros que él publicó una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el adn dominicano en nuestro nombre lote de lotería y don de dominicano es decir lotería dominicana está bacano eso tú no te sabía esa lotedón es tan dominicano como el merengue lotedón es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo ay 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 hasta hambre me dio dios mío me haga eso amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana qué lindo suena puede que sepas muchas cosas de lotedón pero sabías que lotedón tiene cuatro presentadoras de sorteo que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra 4 y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario bien de cuatro póngame un agarra 4 por favor anote 4 4 4 8 4 9 en la conclusión de ese libro liderazgo en donde examina a figuras como corral adenauer figuras como charles de gole figuras como margaret thatcher en ese libro también está anwar sadat ahí por cierto en ese libro en la conclusión del mismo él habla de la importancia de la clase media en la historia occidental y si se quiere en la historia de la humanidad y por qué porque él llega a la conclusión de que tomando en cuenta que los grandes líderes históricos han surgido casi todos o al menos los seis que él señala y otros de la clase media eso es una evidencia de qué tan importante es esa clase para el desarrollo histórico no sólo de occidente no sólo de la civilización sino de manera endógena en cada país donde se suscite una clase media potable pero eso eso es viejo también porque aristóteles en su política hablaba de la politeia y qué es la politeia sino el gobierno de los que no son pobres pero que al mismo tiempo no son muy ricos es decir aquella clase que está en el medio lo que hoy día podemos determinar que es la clase media y qué decía aristóteles de esa politeia que es la forma más óptima de gobierno señores entonces dicho esto lo grave lo peor en este asunto no es el caos lo peor es que hay una persona que tiene las gónadas por no decir los timbales de desafiar al propio presidente de la república suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361